¡Ale! 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 ¡Batalla! ¡Batalla! Para todos ustedes, a pasar acá ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Batalla mañana para levantarse, Cristian! ¡Batalla! 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 Un lugar No, no, no No, no, no No, no, no Hacemos dicho que le perecho a la vida Fuerza su fotografía Y no ab 힘들ó tu corazón A su educación ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!